Damos de inicio a un nuevo podcast. En esta ocasión está junto a nosotros Andrés Daucay, quien es socio y director de MADE, si no me equivoco. Alex, qué lindo recibir visita de la ciudad de Cuenca. En lo particular, a mí me encanta, me encanta bastante la ciudad. He ido muy pocas veces, pero apenas tengamos chance y la oportunidad y claro, con tu invitación. Bienvenido a Riobamba, bienvenido a este espacio. Un gusto, un gusto. Más bien, yo súper feliz, súper agradecido de estar aquí. A mí lo que me gusta es hablar y me gusta compartir cosas con la gente y contar quizás también un poco de la historia de lo que ha sido esto. Entonces, feliz y agradecido de estar aquí, amigos. Muchas gracias. Y aparte, como ya les dije, yo vine a comer mañana también. Genial. Sí, bueno, agradecerte. Vienes de la ciudad de Cuenca. El hecho de que puedas venir acá a la oficina también nosotros valoramos mucho. Es un espacio donde simplificamos lo jurídico al entendimiento de las personas y conocemos un poco más del profesional, conocemos un poco más tu faceta como persona y también en el ámbito jurídico en esta ocasión. Iniciamos siempre con una pregunta. ¿Quién es Andrés? A ver, Andrés es... Yo creería que soy una persona más. En realidad, algo que no me gusta a mí son el tema de los títulos, el tema de esta formalidad de querer demostrar en base a algún tipo de experiencia o algún tipo de educación lo que somos. Entonces, para mí, en realidad, si es que lo vemos desde ese sentido, yo soy un abogado, me gusta muchísimo el deporte y lo que más amo de mi trabajo, en realidad, es poder crear negocios y ayudar a las personas a crear y a fomentar y también a poder dirigir sus negocios de mejor manera. Eso es lo que yo soy y, en realidad, eso es lo que me gusta. Genial. Bueno, hemos visto tu trabajo. Todo ha sido un proceso. Anteriormente no eras mate, eras amigos con derecho. Sí. Las redes sociales han hecho que también seas visible. Queremos hablar un poco más de eso también. ¿Cómo fue tu proceso de crecimiento en redes sociales? Perfecto. Buenas. A ver, yo inicio en el mundo del derecho más o menos un poquito antes de la pandemia consigo mi primer trabajo. Entonces, consigo el soñado trabajo de un estudiante de derecho en esa época en prácticamente el mejor estudio jurídico de Cuenca, con el mejor abogado hasta este momento de derecho societario, yo diría que de Cuenca y casi casi que del Ecuador, y prácticamente vivía el sueño de todo estudiante de derecho. Tenía un buen trabajo, tenía sueldo y mi trabajo era en un estudio top. Entonces, yo hice mucha escuela con Marcelo. Marcelo Chico fue mi jefe. Yo hice mucha escuela con respecto a derecho societario y justo cuando llega la pandemia, me llama Nicolás Muñoz. Nico Muñoz es justo cuando empieza con el tema de Ulpik y a brindar estos servicios en línea en la pandemia. Entonces, como trabajábamos en el mismo estudio, él me llama y me dice, oye, mira, estamos haciendo esto, me gustaría que me vengas a ayudar con el tema societario, y aún como pasante, pasé a estar ahí. Entonces, en realidad, la persona que me inculcó, por así decirlo, que me dijo, mira, por este lado es por donde va a ir el derecho, fue Nico. Y con Nico yo aprendí, en realidad, que el derecho estaba cambiando, y más bien la pandemia me ayudó a darme cuenta que el mundo estaba cambiando. Entonces, yo aún no acababa la carrera, ya tenía mi primer acercamiento al mundo laboral, y también estaba dándome cuenta que el mundo iba a ir por otro lado después de pasar encerrados un año. Entonces, dije, por ahí quizás tenemos que ir. Entonces, fue justamente en la pandemia, yo trabajé un tiempo con Nico, mi socio actualmente trabajó también con Nico. Entonces, salimos de trabajar con Nico, y entre los dos dijimos, oye, hemos aprendido bastante, a mí me gusta grabar videos, a mí me encanta grabar videos. Dije, empecemos a grabar. Y en realidad, la historia de mi estudio jurídico es súper chistosa, porque nosotros queríamos hacer simplemente contenido. Nosotros éramos estudiantes, estábamos en séptimo y octavo ciclo. Entonces, nosotros dijimos, vamos a hacer contenido jurídico para todas las personas. Y cuando nos guste alguna cosa, vamos a hablar de eso. Si nos gusta penal, hablamos de penal. Si nos gusta esto, hablamos de esto. Entonces, hablábamos de todo, creábamos este contenido en TikTok, y justamente nuestro nombre de Amigos con Derecho, creo que fue el boom en ese tiempo. Entonces, justo teníamos este contenido, y en un momento dado, uno de nuestros seguidores nos dijo, oye, ¿nos pueden ayudar con esto? Y yo dije, claro. Como no necesitaba firma, dije, claro. Y era algo que habíamos hecho. Entonces, desde ese momento prácticamente ya todo se fue desarrollando. Claro, pero inician de una manera empírica, podríamos decir, muy relajada, pero ya hay un proceso de formación también previo a... Ahora ya son una compañía, tengo entendido. Entonces, ¿cómo llegas a eso? O sea, ¿qué día o cuándo te das cuenta que ya tienes que dar ese paso? Perfecto. Aquí es interesante esto, porque con mi socio Andy, nosotros siempre tuvimos la idea de que queríamos hacer algo grande. Y esto es muy soñador, quizás, pero nosotros siempre dijimos desde el inicio, si vamos a hacer un blog, vamos a hacer de los mejores blogs que hay de Ecuador. Y es que luego ya llegó nuestro primer cliente, dijimos, ¿vamos a dar su servicio? Queremos dar el mejor servicio que podamos. Entonces, en realidad, algo que a mí me molestaba mucho de mis anteriores trabajos y de mi acercamiento al mundo laboral es el individualismo de los abogados. Es decir, siempre se busca que el abogado vaya creando un nombre. Es decir, vamos a buscarle a Andrés Aucay, vamos a buscarle a Christian Belastegui. Entonces, nosotros no queríamos que suceda eso. Nuestra idea desde un inicio fue crear una marca y crear una empresa a donde la gente busque esa empresa. Y vamos a decir, vamos a crear un grupo de líderes dentro de esa empresa y que nos busquen. Entonces, el camino de crecimiento fue algo tan sencillo como cuando ya nos empezaron a buscar más clientes y un momento dado, yo tenía X cantidad de plata en mi cuenta y dijimos, es imposible que sigamos así y yo quiero mantener mi amistad contigo. Y esto está funcionando, entonces vamos a formalizar. Entonces, son pequeños pasos que se van dando y fueron pequeños pasos que fuimos dando siendo estudiantes. En realidad, el estudio jurídico de nosotros empieza a nacer cuando aún somos estudiantes. Nuestra oficina estaba ya puesta cuando éramos estudiantes. Y cuando un cliente venía le decíamos, aún no somos abogados, pero vamos a darlo todo por su caso o vamos a darlo todo por el trámite que quiere. Entonces, desde ahí fue naciendo todo. Claro, es un tema de confianza, siempre el tema de relación cliente-abogado. Pero, ¿cómo creas esa confianza siendo estudiante? Claro, a través de redes sociales. No soy abogado, te voy a ayudar. Como el cliente es como que... O sea, claro, porque pasa... Ah, no eres abogado, entonces me voy. Perfecto. Eso es interesante porque ahí es en donde entra realmente el tema de las redes sociales. Tal cual como tú dices, ahí es en donde entra qué tanto te conoce la gente y qué tanto tú puedes transmitir a la gente sin que hayan tenido un contacto físico contigo. Claro. Entonces, nosotros siempre buscábamos en nuestros videos y en realidad una de nuestras esencias como estudio jurídico es mostrarnos tal y cual somos. En realidad, esa es la esencia de Mate y esa fue la esencia de Amigos con Derecho. Entonces, cuando nosotros hacíamos videos en redes sociales, mucha gente nos criticaba y decíamos, ah, es que ustedes usan malas palabras, ah, es que tú dices mandarina, dices esto, dices mijín, dices el otro. Y decía, pero, así hablo, soy joven, así hablo con mis amigos y así yo le hablo a la gente cuando me viene a buscar y yo le explico de una forma que él me pueda entender. Entonces, como nuestros videos habían tenido tanta atracción en redes sociales, mucha gente, tal cual como dices tu amigo, ya empezaba a confiar en nosotros y ya empezaba a ver a alguien que decía, ah, pero él ya habló de esto, se nota que él ya sabe de esto. Entonces, nos empezaban a buscar muchas veces con la esperanza de tener un servicio distinto al que podían encontrar en un abogado común. Y yo me acuerdo muy claramente que nuestros primeros clientes llegaron con el enfoque de decir, hay un montón de abogados en Cuenca, todos son iguales y yo quiero experimentar con alguien diferente porque me iba mal con el resto. Entonces, como esa fue nuestra esencia, eso fue lo que le gustó a la gente y en realidad la gente se sentía muy identificada con poder trabajar con profesionales o poder trabajar con un servicio que tenía una cercanía real. Es decir, nosotros siempre buscamos que la balanza esté equilibrada. Si es que el cliente no iba a entender algún término jurídico, yo no lo usaba. Si es que el cliente no iba a entender alguna cosa jurídica que estaba plasmando en un contrato, yo prefería plasmarla en palabras que lo haga. Entonces, eso siempre nos ha ayudado a nosotros como empresa. Perfecto. Ahora, la relación con los abogados que ya tenían constituido sus oficinas. ¿Qué me fue? Porque claro, vienen dos muchachos o viene una empresa que viene a revolucionar todo el tema con redes sociales, que me viene a quitar clientes porque así lo ven. Así lo ven los abogados. Estos despacios, por ejemplo, para el abogado tradicional, el abogado que ya tiene más de 30 a 40 años de gestión de la profesión. Es una ridiculez. O sea, claro, y es el típico abogado o profesor universitario que no te dice lo que supuestamente le puede perjudicar. Entonces, ¿cómo repercute eso en tu ciudad? O sea, ¿en Cuenca cómo les vieron o ahora les tienen en buen concerto o no? Me encanta, me encanta esta pregunta. Es la primera vez que me la hace alguien en realidad porque tú al ser abogado creo que entiendes esto y como que la gente de afuera nunca lo entendió. Pero en realidad, ya desde un ámbito personal, esto fue un tema de inseguridad profundo, profundo. Porque apenas nosotros empezamos a subir videos y apenas el segundo o el tercer video se hizo viral, nuestros propios profesores de la universidad empezaban a tener comentarios o indirectas en clases de los jóvenes que hacen TikToks, los abogados que ahora están en internet, los abogados, exacto. Los abogados, los abogados, ajá, los que pasan haciendo videítos, que por ese camino. Que ganan solo con la publicidad. Exacto. Entonces, de una u otra forma como que nuestros propios profesores empezaban a meter ese bichito y luego entre comentarios de compañeros decían, oye, sí, mi jefe me dijo que eres un ridículo. Oye, sí, ¿sabes qué? En mi oficina ahí estábamos viendo tus videos y la verdad, así como que... Pero los mismos que te decían eso, te decían indirectamente, pero si es que me puedes llevar a mí. Eso sí llegó a un punto, pero en el principio siempre fueron comentarios malintencionados y sobre todo yo entiendo esta posición porque nosotros llegamos a romper el esquema tradicional del abogado. Entonces, para ellos no era un tema de decir, estamos siendo diferentes, sino era un tema de decir, están dañando la profesión o están dañando el servicio. Y lo más difícil para cambiar esta imagen fue ofrecer un excelente servicio. Entonces, eso fue en realidad y algo que yo sí debo puntualizar aquí es que del 100% de comentarios, 90 eran negativos, pero había 10% que eran positivos. Y yo me acuerdo muy claramente de mi profesor de Derecho Laboral en mi último ciclo, que enfrente de toda la clase dijo, quiero que les aplaudan a estos dos muchachos porque aún sin ser abogados ya están empezando a hacer carrera. Y entonces yo, ese rato le dije, ¡al fin! Se me iluminó la mirada y en realidad esto nos motivó muchísimo a nosotros porque no simplemente eran comentarios externos, sino eran comentarios en clases, comentarios de nuestros profesores y comentarios de nuestros compañeros, de sus jefes de oficina diciendo, por ahí no es, eso no está bien, no hagan eso, se ven mal. Claro, y puede ser hasta un tema familiar también porque tú sabes que por ahí también podría ser, no, siempre y cuando que haya habido el apoyo. Pero siendo tan jóvenes, ¿cómo manejas eso emocionalmente? Porque claro, una persona puede quebrantarse con un mal comentario, con un hater en redes sociales. Entonces, ¿cómo manejas eso siendo joven? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? En ese momento yo tenía 21 años. Relativamente. Sí, en realidad, ¿cómo manejábamos eso? Y yo siempre me enfoqué en lo mío. Es decir, las personas nos decían algo malo, pero nuestro TikTok subía de seguidores. Nuestros profesores nos decían algo malo y llegaba un cliente a través de WhatsApp y nos decía, oigan, coticé con X persona, pero su servicio me gusta más. Nuestros compañeros decían, ah, en mi oficina dijeron esto, pero nosotros estábamos ya creando una nueva castra de clientes. Entonces, a la final, los comentarios negativos siempre estaban ahí y hasta ahora se mantienen, pero nuestro trabajo seguía dando frutos. O sea, siempre seguíamos creciendo y siempre seguíamos evolucionando. Y la verdad, eso fue lo que a mí me ayudó y lo que me motivó, porque posiblemente si intentábamos y fracasábamos y fracasábamos, yo ese rato me ponía el terno, me ponía la corbata. Y a buscar. Y a buscar, ajá. Pero como empezamos a, nos empezó a ir bien y la gente en realidad confió en lo que hacíamos, no nos importaban los comentarios externos, porque a la final la gente que nos daba de comer y la gente que impulsaba lo que hacíamos, estaba contenta. Perfecto. Todo esto nos cuentas cuando fue Amigos con Derecho. Sí, pero se mantiene en realidad. Ya, o sea, todavía tiene la figura. Sí, o sea, lo que pasa es que estos, digamos, estamos ya variando full, pero Amigos con Derecho lo que hace simplemente es cambiar de nombre, pero se mantiene exactamente toda la esencia, se mantiene la forma en la que trabajamos, los sistemas que manejamos, y se mantiene lo que somos. Simplemente fue un poco de refrescar lo que éramos. ¿Cómo fijan horarios a los 21 años un estudiante de Derecho? Pregunta Aza. Aquí es interesante porque en ese tiempo no podíamos cobrar lo mismo que un abogado. Entonces, nosotros decidimos hacer algo. Dijimos, el mejor abogado de Cuenca cobra esto. Nosotros como somos estudiantes vamos a cobrar un 20% menos. Es decir, y esto es algo interesante porque nosotros siempre manejamos precios altos. Siempre nos ha gustado manejar precios altos, aunque al final en el mercado quizás mi precio alto puede ser bajo para alguien más, pero en el mercado de Cuenca nosotros siempre dijimos queremos mantener precios altos en esto y vamos a bajarnos un poquito más de lo que hace el mejor, vamos a bajarnos un poquito más. Y nos decía mucha gente, ah, pero ustedes son estudiantes. Pero decíamos, sí, pero estamos dando un servicio que cuesta eso. Entonces, nuestros resultados igual respaldaban lo que cobrábamos y siempre tasábamos en base a eso. ¿Cómo sabe un estudiante cuánto cobra el mejor en una ciudad? Perfecto. Eso me parece interesante porque ahí sí ya va 100% a la viveza criolla y yo me acuerdo muy claramente preguntándoles a mis compañeros cuánto se cobra en tu oficina. Genial. Preguntando hasta en mi anterior trabajo y en el primer trabajo yo tenía algunas cotizaciones que mandé a clientes y decía, a ver, más o menos por un trámite así se cobra esto, lo que significa que por un trámite más o menos así se cobra esto. Entonces, en realidad, y yo creo que en la profesión de abogados y algo que eternamente me enojaré con las universidades es que nunca nos enseñan a tasar precios y nunca nos enseñan a saber cuándo, cómo y de qué forma cobrar. Entonces, esa fue en realidad una escuela súper fuerte para nosotros y eso es algo que desde el primer día que iniciamos hasta este momento, es decir, hasta esta tarde hace cinco minutos yo le dije a un cliente, yo no muevo absolutamente un dedo hasta que por lo menos esté facturado y yo haya recibido... Nosotros trabajamos siempre con el 100% de anticipo pero para ciertos trámites trabajamos con el 70%. Hasta que no tengamos ese anticipo, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo porque a la final es muy duro cobrar. Entonces, nosotros no sufrimos cobrando después sino sufrimos quizás a veces un poco al inicio generando la confianza necesaria para que alguien te pague algo sin ver todavía que tú has de ellas empezado a mover alguna ficha. Y entregarte toda la confianza. 100%. Porque en lo general los clientes es claro pero con 50% vemos resultados. Ajá. Ahora, el tema que tú tratas del tema de honorarios es importante porque es muy común que... Claro, como se habla que la abogacía o el ejercicio de profesión es un tema intelectual. Llega el cliente y... Bueno, no sé si pasó acá y... Ah, gracias. Me asesoró, pero gracias. Entonces, qué importante es establecer eso porque muchas de las veces cuando recién inicias la profesión o me ha pasado a mí... Claro, tú ya lo das todo, revisas el proceso y toda la vaina y cuando llegas al pago dices ya vengo, mañana regreso y no regreso. No regreso. Entonces, es lo que tú decías. Ajá. Y es importantísimo este tema también porque si no te cancelan, ¿cómo vas a mover? Vuelvo y repito, es tu tema, tu tiempo, tu preparación académica y muchas de las veces no he reconocido. Entonces, exacto. Sí, y yo aquí... Esta es una de las enseñanzas más grandes que en realidad me dejó a Nico. Yo durante el tiempo que trabajé con él, algo que me enseñó a cuidar muchísimo es nuestro tiempo. A la final, el abogado siempre cobra por tiempo. Lo que nosotros... Puede ser que seamos 100% un trabajo intelectual, pero lo que hacemos es invertir nuestro tiempo. Entonces, siempre ha sido así y nosotros hasta ahora no cogemos cita, es decir, no recibimos consultas si no hay cita, no contestamos llamadas si no hay un mensaje previo y no recibimos o no hacemos trámites si no hay un pago antes. Y hay mucha gente que va a decir, ah, pero entonces no debes tener clientes. Yo voy a decir, no, no tengo clientes malos. Mis clientes son clientes que saben cómo trabajo y son clientes que respetan mi tiempo y que saben que si ellos están pagando algo, van a recibir por lo que están pagando. Y es muy difícil como que crear, digamos, esa confianza, pero si es que desde un inicio tú pones estos límites, es muy fácil que tú vayas a filtrar los clientes. Porque si es que desde un inicio, y este es el principal problema de los estudiantes y principal problema de los recién graduados, que no ponen estos límites a los clientes y no ponen estos límites con su tiempo, entonces luego al final del rato, ya cuando quieres formalizar, y ya no hay cómo, porque ya tienes una castera de 20 clientes que saben que si te llaman, les vas a contestar. Entonces, desde un inicio, para mí siempre ha sido, establezco límites y establezco la clase de clientes con las que quiero trabajar. Perfecto. Bueno, yo que ejerzo la profesión, te puedo decir, o sea, eso es importantísimo porque lo habitual es, lo habitual es el tema de, que el cliente te llama cuando quiere, tienes que atenderlo cuando quiere, y claro, si no pones esos límites, se te va de las manos. Sí. Claro, al inicio, ya solo este cliente o solo este otro cliente, y ya luego te das cuenta que ya entraste en un círculo que ya no puedes controlar. Exacto. Pues es importantísimo y créeme que lo voy a poner en práctica. Sí, sí. Sí, pero. Bueno, y una vez que comiences a ejercer la profesión siendo estudiante, o bueno, ya luego también cuando ya lo eras abogado, siempre existe un cliente o un caso que vas a decir, me arrepiento de haber cogido. ¿Hubo ese proceso o no? ¿O todavía no te llega? Todavía no. ¿Ya? Sí, todavía no me llega. Lo que pasa es que, a ver, esto es importante para mí porque yo no cojo algo que no sé hacer. Así de sencillo, o sea, y no cojo algo que esté fuera de la materia que yo hago que es derecho societario. Es decir, yo solo cojo trámites societarios de propiedad intelectual y contractuales. Si es que algún cliente llega a buscarme por algo de familia, por algo de terrenos, por algo civil, yo le digo, ¿sabe qué? No le puedo ayudar. Y eso ha sido desde siempre, desde siempre, desde siempre. Y hay un error que normalmente nos enseñan los profesores y también los abogados antiguos que nos dicen, cuando inicias tienes que coger todo. Mentira. Porque cuando tú inicias es cuando tú ya debes establecer el camino que vas a seguir y tienes que saber. Ya desde la universidad uno sabe qué materia es la que le gusta más. Entonces, yo sabía que eso era lo que me gustaba y siempre solo cogía estas cosas. Siempre cogía estas cosas. Entonces, he tenido trámites que sí o he tenido casos que hasta ahora me siguen sacando canas verdes, pero no me arrepiento de cogerlos porque sé que estoy aprendiendo en la rama que me gusta o sé que estoy haciendo una rama que es en la que yo me desenvuelco. Entonces, yo no me arrepentía de coger casos. Quizás sí un par de clientes, pero casos no, porque siempre filtro las cosas y nunca cojo algo que sé que no puedo hacer. Para mí, lo peor que le puedo decir a un cliente o lo peor que me puede pasar a mí como cliente con algún servicio es que alguien me ofrezca algo que en realidad no sabe hacer y que experimente conmigo. Entonces, para mí es imposible. Dentro del derecho societario, ¿tienes procesos de litigio o no? No. Tengo negociaciones fuertes con negociaciones de accionistas fuertes, pero litigios no. Solamente en negociaciones. Perfecto. Ahora, bueno, conocemos que ya están con la empresa, ¿cuántas personas trabajan? ¿Cómo es el mecanismo de trabajo? ¿Cómo puedes manejarte con, no sé cuántas personas son? Somos seis ahorita. ¿Cómo se maneja seis personas dentro de una oficina? ¿Quién lidera? ¿Hay un CEO? ¿Cómo se estructura? Perfecto. Esto es algo que me encanta hablar de esto porque para mí esta es, digamos, la forma en la que hemos podido crecer tanto y la forma en la que manejamos tantos casos y es que nosotros en primer lugar tenemos todo en un sistema que se llama Bitrix24. Bitrix24 es un gestor de tareas, CRM, gestor de marketing y también nos da analítica de cuánto está trabajando la gente. Entonces, todo eso está en la computadora. Yo sé exactamente a qué hora trabaja la gente, cuántas tareas tiene mi gente, qué está haciendo, cuándo lo puso, cuándo no lo puso, cuándo el cliente les respondió, yo puedo saber absolutamente todo con unos tres o cuatro clics. Entonces, eso existió con nosotros desde que éramos dos personas hasta ahora que somos seis, digamos, internamente y ocho en total. Entonces, desde el primer día nosotros dijimos, necesitamos un sistema centralizado en donde no se nos pierda absolutamente nada y es más, hasta el día de hoy no nos hemos, no, sí, hasta el día de hoy nos hemos comido solo un término y fue porque el sistema no nos avisó porque se había justamente dañado el sistema pero nunca se nos va nada. Un cliente nos llama y nos dice en dónde está mi trámite para mí es tan sencillo como poner un clic y digo, pasó esto en esta fecha, esto en esta fecha, esto en esta fecha, esto en esta fecha. Un cliente me dice, oigan, no me acuerdo si ya le pagué o no me pagué. Abro, veo la factura, veo cuándo me hizo la transferencia, en qué banco está y ya. Entonces, para mí, ejercer el derecho desde un inicio siempre fue, vamos a hacer una empresa, quiero que esta empresa funcione y quiero yo a mis 35 años decir, me despido, yo mismo me voy y voy a esperar a que la utilidad de la compañía me mantenga durante los siguientes años de mi vida. Entonces, ¿cómo funciona Mate? somos una compañía, tenemos otra razón social, nos llamamos Cloudemic SaaS, somos tres socios principales, dentro de los tres socios yo soy el gerente y yo como gerente me encargo de la administración absoluta de todo el estudio, pago de gente, contratación de gente, manejo de casos, el informe de los casos y cómo se desarrollan las cosas y mi principal trabajo es cómo traer flujo a la oficina, cómo mantengo ese flujo y cómo organizo las cosas internamente y aquí yo voy a ser sincero a la cámara y mis clientes saben que es así, los clientes hablan conmigo, me dicen qué necesitan pero saben que yo no voy a tocar sus trámites, saben que yo voy a vigilar que estén haciendo bien, saben que va a salir con la calidad pero ellos saben que Andrés Aucay no es la persona que está cliqueando, no es la persona que está dirigiendo, no es la persona que está yendo a preguntar, no es la persona que está pagando, sino es la empresa que en conformidad con todas las personas que están adentro está haciendo que las cosas funcionen, entonces es súper interesante porque ahora en MADE tenemos algunas personas que no son estudiantes de derecho, tenemos una persona que es comunicadora y tenemos una persona que es contador, entonces para nosotros ser una empresa significa tener departamentos en la empresa y nosotros tenemos varios departamentos en donde está el departamento administrativo que es la contabilidad y soy yo, tenemos un departamento de marketing y tenemos un departamento de producción jurídica, entonces en el departamento de producción jurídica yo tengo a las cabezas más brillantes que puedo conocer, ellos se encargan de la producción jurídica y yo me encargo de la atracción de clientes y el cierre con clientes y las personas de marketing y contabilidad se encargan de que siga llegando gente y que todo lo numérico esté en orden. Interesante. Ahora, claro, ¿cómo llegas tú por ejemplo a manejar esa plataforma? ¿Cómo conoces de la plataforma? ¿Quién te enseña la plataforma? ¿O tú la manejas? Perfecto. A ver, esta plataforma en realidad es una plataforma abierta. Matrix 24 tiene algunos competidores como pudiera ser Soho, ClickUp, el mismo, se me va el nombre ahorita, pero hay algunas plataformas que tienen esto y posiblemente hasta en YouTube les ha salido una publicidad de estas cosas. HubSpot tiene otro también. Ya. Y yo aprendo esto en primer lugar cuando trabajé en el primer lugar en donde entré. Ellos tenían un sistema muy básico, pero en este sistema ya era electrónico, entonces a mí me gustaba mucho que no tenía que ir a la oficina para que me digan algo, sino simplemente yo entraba a este sistema y podía ver, hoy día me tengo que ir a la superintendencia, también necesito sacar este papel y también necesito contactarme con este cliente. Entonces, luego yo empiezo a trabajar con Nico Muñoz es quien me enseña de primera mano cómo funcionaba digamos este sistema y él es quien me enseña de primera mano también cómo deberíamos organizarnos o cómo debería funcionar un sistema en general de una compañía. Entonces, luego nosotros ya teniendo digamos estas bases, hacemos nuestra estructura interna y en base a esa estructura nosotros vamos fluyendo digamos como compañía y a la final cada negocio es distinto, entonces cada negocio va a tener ciertas particularidades y en la nuestra se fue creando el sistema casi casi que desde cero pero conociéndolo ya desde primera mano en el trabajo con Nicolás. Perfecto, ahora hablando ya del libre ejercicio en la profesión, en derecho societario, en penal, en lo que sea, de 100 abogados ¿cuántos abogados crees que conocen sobre eso? A ver, de 100 abogados ¿quiénes conocen realmente derechos societarios? No, no, por ejemplo de esta plataforma de manejarse como... De 100 abogados yo creo que le deben conocer unos 10 o es menos ¿Y a qué se debe que no sea tan...? Esto yo creo que es principalmente porque el abogado es tradicional la profesión de la abogacía es una profesión tradicional entonces nosotros tenemos una concepción desde nuestros profesores desde la política y desde nuestra familia que decimos el abogado se ve así el abogado lleva su libretita lleva su maletín enorme con todas sus cosas y cuando necesita hacer algo se va al juzgado saca copias y se pone a redactar entonces para nosotros desde nuestra propia filosofía de estudiantes siempre fue vamos a hacer completamente lo contrario entonces nosotros siempre estamos investigando cómo mejorar sistemas internos cómo hacer el trabajo del abogado más sencillo y esto es interesante y esto lo voy a decir igual en cámara nosotros tenemos configurados bots en chat gpt que nos ayudan a solucionar conflictos legales les tenemos cargados la forma en la que escribimos nosotros le tenemos encargados la forma en cómo visualizamos las cosas y tenemos un robot que puede describir una marca entonces nosotros hacemos mucho derecho marcario entonces mucha gente piensa que nosotros vemos la marca y la estamos describiendo y la estamos haciendo y la estamos haciendo no nosotros tenemos un robot configurado al que le damos la marca él nos da cómo se debería describir revisamos que todo eso esté bien configuramos un poco más al lenguaje que nosotros manejamos y que el Senadi maneja y está ahí entonces cada vez nosotros vamos buscando formas en las que sea más sencillo no más sencillo pero en la que el trabajo intelectual del abogado pase a ser realmente un trabajo de artesano es decir en las cosas que tenemos que ser artesanos nosotros nos sentamos y somos artesanos pero en las cosas en las que se pueden automatizar que son muchísimas en la profesión buscamos mecanismos de herramientas y sistemas que nos permitan ser más fluidos más precisos y que nos permitan tener más capacidad de tener más clientes con menor personal ahora claro ya trabajas con personas trabajas con estudiantes no sé si son abogados también trabajas con abogados cómo controlas que el conocimiento que tú les estás dando no se difunda perfecto yo aquí soy 100% sincero y para mí mientras más personas sepan esto mejor yo no tengo un know-how más grande que lo que se puede encontrar en YouTube o lo que se puede encontrar en un podcast es más posiblemente alguien que escuche este podcast se puede armar algo muy similar a lo mío y yo no tengo absolutamente nada guardado para la gente que trabaja conmigo yo les digo así se hace así tienes que cobrar así tienes que decir al cliente en esta forma es como tienes que hacer y si le dicen a alguien más no tengo problema porque para mí no significa que tantas personas saben hacerlo o que tan similares lo pueden hacer a lo que estamos haciendo sino y es una construcción mucho más grande desde el sentimiento de decir nosotros somos esta empresa nosotros somos made nosotros somos ellos así la gente no nos busca por la forma o como lo hacemos sino la gente nos busca porque sabe que somos de esta empresa y que así funcionamos bueno y esto nace desde el momento en que tú decides difundir esta información o sea desde cuando estuviste en la universidad con tu amigo queriendo informar lo que nadie enseñaba a la persona en común entonces ahí viene la gran diferencia y es lo que hemos topado mucho en este podcast normalmente el docente o tu mentor cuando tú estás trabajando cuando eres pasante cuando eres un abogado junior trata de reservarse ciertas cosas por un supuesto cela exacto pero si diversifica si compartes esta información haces que la comunidad jurídica también vaya creciendo y obviamente te exige que tú también te potencialices que vayas cambiando situaciones y que vayas evolucionando a la par porque claro tenemos una generación de jóvenes que están con la tecnología al 100 y no te puedes quedar porque el rato que te quedas es lo que pasó en pandemia muchos abogados en pandemia viendo la virtualidad decidieron hasta aquí se acabó mi carrera y nos vemos entonces claro que importante es esto también conocemos también que por la información que tú das también obviamente tienes tus seguidores sigues creciendo en comunidad y obviamente sigues captando clientes sí y a mí para mí el tema de la sinceridad es algo tan importante que nuestro diseño de marca y el estudio de mercado que hicimos para este diseño de marca estableció algo que para nosotros fue un hito este año y fue algo que viendo la cámara les voy a decir es algo que va a hacer que facturen más y es la sinceridad y nuestro estudio de marca dijo el cliente no le importa saber que se puede fallar no le importa saber que posiblemente fallaste el cliente lo que quiere saber es que si fallaste o puedes fallar estás tomando todas las responsabilidades necesarias para que esto no suceda entonces mi sinceridad y me muestra en la que formo las y mi forma en la que muestro las cosas realmente también se refleja en mis clientes y yo les digo a mis clientes oiga esto puede salir mal o en realidad esto es lo que va a pasar yo no me guardo nada realmente yo no me guardo nada con nadie ni siquiera con mis clientes si es que nos llegamos a equivocar el cliente sabe si es que llegamos a meter mal un papel o si es que algo llega a suceder el cliente sabe y decimos oiga nos equivocamos esto va a trazar cinco días más del trámite pero estamos haciendo todo lo posible para que salga y le mandamos pruebas de que estamos trabajando en ello y el cliente sabe que está trabajando con alguien que está poniendo el esfuerzo en su caso entonces para nosotros la sinceridad está de cien por ciento y esto es súper importante porque para mí lo peor que puede pasar es que luego un cliente se entere que te demoraste mal te demoraste más más porque te equivocaste en una coma o te demoraste más porque te observó el cenadi entonces nuestro cliente sabe si sucede esto nuestro cliente sabe cuando suceden cosas malas pero sabe de la misma forma que estamos trabajando en ello hace aproximadamente cuatro años bueno aquí en la ciudad estaba en voga el tema de manejo de redes los posteos el abogado que decía yo hago derecho penal un ejemplo y las imágenes yo me recuerdo que en esa fecha yo conversando con unos amigos de abogados y también con mi esposa decía esto va a evolucionar o sea el tema de creación de contenido el contacto con videos va a dar un giro totalmente en la profesión y en el tema de sin saber marketing ya veía que iba por ese lado y en su momento era como no estás loco de qué estás hablando y ojo que hasta yo me convencí dije si es verdad no 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 es así te hablo que este podcast debió haber salido hace aproximadamente dos o tres años y no lo hicimos por ese miedo pero si ya te das cuenta ahora esa interacción pese a que estás en un video y no estás de manera presencial hace que la gente tenga esa confianza como tú dices el decirles la verdad el tener las agallas de salir en un video y decirles esto es así así por esto y por eso claro puedes equivocar y estás expuesto a eso pero eso es una una frontalidad con la que la gente se da cuenta que tú vas a seguir su causa y que le vas a ser leal en ese aspecto entonces considero que es importantísimo estos espacios que se sigan difundiendo que se siga generando esto este tipo de de información para estudiantes abogados para los los clientes o sea es el típico cliente que busca un abogado sin saberlo un norte o va donde un abogado tradicional y le llena de mentiras le llena de esperanzas falsas entonces estamos contra eso ¿no? bueno con la creación de contenido jurídico y todo lo que tú haces obviamente tienes indicadores tienes estadísticas dicen que nadie es perfecto en su propia tierra ¿cómo te pasó a ti? ¿si fuiste aceptado en tu ciudad o eras más aceptado afuera que en la tierra? esto es interesante a ver yo me acuerdo que justo hace unas dos semanas hace unos dos días me salió un recuerdo en Facebook y había un comentario de alguien hace tres años que decía el abogado tiktoker entonces ahí me acordé y ahora con esta pregunta más me acuerdo y es que en realidad en Cuenca la misma sociedad cuencana siempre calificaba a las personas de una u otra forma entonces al inicio todos pensaban que estábamos locos todos pensaban que éramos ridículos todos pensaban que estábamos haciendo mala profesión y todos comentaban que por ahí no es y nuestros primeros clientes mi primer cliente fue una persona del Guayas y hasta ahora muchísimos de nuestros clientes son de Quito entonces la gente de afuera aprecia muchísimo más a la gente nos aprecia muchísimo más la gente de otras ciudades que el mismo Cuencano y el Cuencano ya cuando vio que nos estaba yendo bien ya cuando nos vio que nos empezábamos a poner la oficina que empezábamos a trabajar con algunas marcas y dijeron ah quizás si es por ahí entonces ahí como que recién el Cuencano empezó a agarrar confianza pero nuestros clientes al principio más grandes y los que nos hicieron crecer muchísimo fueron clientes de Quito en realidad los clientes de Quito hasta ahora yo los estimo muchísimo y muchas de nuestras de nuestras casas 3 de Quito es gente que sin absolutamente nunca habernos visto y muchas veces sin ni siquiera haber tenido una llamada telefónica nos transfería 500 dólares a un WhatsApp y decía yo sé que lo van a hacer como que no había que convencerle no había que mover nada más entonces siempre el apoyo en realidad fue de la gente de afuera en su principio nuestros primeros clientes fueron de Guayaquil y de Quito y hasta ahora nuestro flujo es también de Guayaquil y de Quito es interesante porque claro tú hablas de los cuencanos ahora yo puedo decir de los ribambeños y a muchos les ha pasado un guayaco en Quito le pudo haber ido bueno manejando redes le pudo haber ido mejor o sea es un tema cultural tal vez un tema de claro no quiero que crezca el micoterráneo porque me puede quitar clientes o sea es un absurdo yo lo veo igual te hablo de te hice esa pregunta porque por ejemplo en Ergo cuando uno se pone a ver las estadísticas Ribamba está en el octavo pues ajá o sea es un absurdo cuando debería ser las personas que más te apoyen pero sí nosotros tenemos Quito Guayaquil Cuenca nosotros Quito Guayaquil Cuenca y de ahí nos vamos a Argentina por ejemplo igual sí sí y más bien ahora que hicimos este rebranding ahora que tenemos la oficina en el noveno piso del edificio más grande como que ahora sí el cuencano es les está yendo bien yo les conocía desde antes sí siempre los apoyé ajá sí sí venga venga ahora funciona así y en realidad a mí en un principio sí me llegó a molestar quizás sí me llegué a sentir un poco mal porque siempre yo quería posicionarme en Cuenca como que bestia el abogado cuencano el mejor estudio de Cuenca como que todo Cuenca quiere trabajar con él pero luego me di cuenta que a la final teníamos reconocimiento también por otros lados y lo que nos estaba manteniendo vivos no era la gente de Cuenca sino más bien quizás eso hasta nos estaba jalando un poco y hasta hace un tiempo ahora ya no creo yo pero siempre fue así en realidad a mí me encanta el mercado quiteño para mí uno de mis metas en los siguientes años va a ser tener una oficina en Quito sí es que bueno cuando tú ya te pones a conversar con personas que ya salieron de su zona de confort que ya salieron de su círculo pequeño que vencieron el miedo que tienes que evolucionar ahora en este aspecto ¿a dónde quieres llegar con tu empresa? ¿cuál es tu próxima meta? ¿qué es lo que quieres hacer? perfecto ahora en MADE lo que yo estoy haciendo es tratar de formar a los mejores abogados en las materias que hacemos nosotros entonces en este momento tengo un equipo de tres abogados que fueron mis compañeros en la universidad y que esas sí fueron personas de que desde el primer video que subí me dijeron oye qué bacán y acabaron trabajando ahí son personas que están formándose para poder ser líderes y que ellos puedan tomar sus casos en general y que sigamos creciendo como compañía para mí mi meta es de aquí a unos tres, cinco años y yo poder realmente graduarme como como gerente general y como casi casi que abogado en MADE y lo que yo busco como empresa es que realmente la utilidad me mantenga y yo lo que busco es que mi empresa siga creciendo que nadie busque Andrés Aukai que la gente sepa que esa es la empresa en la que estuvo Andrés Aukai o que Andrés Aukai mete mano pero nadie venga a la puerta buscando yo quiero trabajar con Andrés Aukai no, yo quiero que la gente vaya a trabajar en MADE porque sepa que ahí hay calidad y en esa calidad que yo la puse desde un inicio yo poder recibir frutos en un futuro y para mí en realidad yo quisiera graduarme de MADE y yo quisiera crear si es posible más estudios o más empresas pero para mí mi objetivo de vida siempre va a ser hacer negocios a mí lo que me gusta es hacer negocios y asesorar a negocios entonces MADE es un negocio que está creciendo posiblemente tenga más ramas en un futuro pero quiero que sea el principal estudio jurídico en derecho en derecho empresarial perfecto ¿alguna vez pensaste o dudaste en seguir con el proyecto? sí hay inicios de año sí en realidad este año cuando nos cambiamos de oficina fue algo tan grande porque nos cambiamos de nombre y nos cambiamos de oficina y el cambio de nombre significó que nuestras estadísticas de enredas bajen muchísimo entonces empezamos a decir chuta ya quizás por aquí no es y nos gastamos toda la plata que teníamos arreglando la oficina y cambiando el nombre nos gastamos toda la plata que teníamos fondeada como compañía y en un momento yo dije creo que creo que hasta aquí llegamos creo que voy a necesitar inversión ángel iba a necesitar inversión ángel ¿cuál es la inversión ángel? inversión ángel es que alguien me ponga plata para poder subsistir porque aquí mi novia que está aquí sabe yo durante los primeros cuatro meses del año no cobré mi sueldo completo porque esto es súper importante eso también no lo dije pero en mi propia empresa yo tengo un sueldo la empresa puede estar facturando 10 mil dólares yo tengo mi sueldo y tengo que subsistir con ese sueldo porque yo lo que quiero es que mi propia empresa yo jamás he comprado un vaso de agua para mi oficina jamás he comprado una hoja para mi oficina porque es mi propia compañía quien paga eso y yo a final de mes simplemente cojo mi sueldo pero a inicios de año hubieron un par de meses que yo no cobré mi sueldo completo porque seguíamos pagando varias cosas que habíamos invertido y en realidad fue como que no no hay que dejar entonces llegamos a un a un mes exacto que fue el mes de mayo si no estoy mal en donde nuestra facturación fue así y luego fue así entonces llegó un punto en donde bajó pero luego de nuevo entonces a la final esa incertidumbre de decir creo que no es por ahí creo que no es por ahí es algo que todos los días está ahí y a la final todos los días cuando quizás un cliente te dice oiga sabe que no me fui con el de abajo oiga no me fui con el de un piso más arriba está ahí pendiente pero mantener la expectativa de que estamos haciendo algo que nos hace felices y sobre todo algo que a mí me llena de adrenalina y me llena de de sentimientos que digo bien me gusta me gusta me mantiene ahí me mantendría la lucha y con esta pregunta yo podría decir que si es que me va mal seguiría intentando hasta el punto en el que diga ya o sea ya no tengo con qué más o sea ya me tengo que ir realmente claro sí si te fuera a ir si te fuera super mal ¿a qué te dedicarías? si me fuera super mal me dedicaría a hacer negocios sea de lo que sea mi papá tiene una empresa de reciclaje posiblemente me entra al mundo de reciclaje me pusiera no sé mi primer negocio cuando estaba en el colegio era cambiar celulares en marketplace entonces volvería a hacer cosas así y eso es lo que me gusta al final no le tengo miedo a quedarme sin nada sino más bien a quedarme sin ideas así es claro bueno hablábamos desde el inicio que tuviste tu mentor alguna persona que te metió en este mundo pero siempre tuvo que haber alguien detrás de alguien que tuvo una idea emprendedora alguien que siempre te formó puede ser en el ámbito familiar hubo o no hubo sí yo creo que hay tres personas especialmente ahí en primer lugar mi papá mi papá siempre fue dueño de su propio negocio pero él siempre me enseñó que el trabajo duro significa que te va a ir bien y siempre me enseñó que tengo que intercambiar mi tiempo por dinero es decir a mayor trabajo mayor rendimiento entonces muchas veces eso significaba un papá ausente o una familia en donde no le podía ver a mi papá entonces esa fue mi primer acercamiento decir tengo que hacer lo que yo vaya a hacer y no quiero tener un jefe mi segundo mentor fue un entrenador de patinaje de loja que me enseñó realmente el valor del esfuerzo puro y duro entonces yo aprendí a decir tengo que esforzarme para conseguir lo que quiero y mi tercer mentor en este tema de emprendimiento fue Nico Muñoz y él fue quien mezcló estas dos cosas de mi papá y mi entrenador y me dijo sí es importante que intercambies tu tiempo por dinero pero lo más importante que tienes en tu vida es tu tiempo entonces cuida tu tiempo y de esa forma es en la que yo me he manejado y actualmente hay días en los que trabajo tres o cuatro horas al día y hay un montón de gente en la oficina que está haciendo cosas y la gente de afuera me dice ah pero si vos pasas montada en tu bicicleta vos en la tarde estás haciendo esto y digo sí pero este que es mi tiempo al final la gente que está trabajando está trabajando y está haciendo lo que en realidad yo ya organicé ahora para poder tener este tipo de mentalidad este tipo de crecimiento personal debes cuidar tu salud mental tú lo haces a ver aquí es importante y esta es una parte que yo quiero ser súper puntual y es que o sea todo lo que yo le estoy diciendo es desde el privilegio de poder decir yo pude emprender porque no tenía la necesidad de darle de comer a alguien más ni tenía la necesidad de buscarme un techo para mí entonces por eso mi historia quizás es un poco diferente pero en el tema de la salud mental es creo que una de las cosas en las que más invierto mi tiempo y utilizo más que herramientas trato de hacer varias cosas en mi vida que me mantengan lo más tranquilo posible entre esas cosas o sea siendo muy sencillo dormir bien comer bien hacer deporte meditar perfecto bueno para iniciar en tu proyecto en tu empresa tuvo que haber un financiamiento ¿tenías el apoyo de tu familia o solo fue esta es la más bacán esta pregunta es súper buena nosotros empezamos con cero dólares empezamos absolutamente con nada teníamos un aro de luz que nos habíamos que habíamos comprado para algún emprendimiento viejo y teníamos un aro de luz y mi celular y nuestro primer video fue grabado con un aro de luz mi celular en el subsuelo de la casa de mi amigo y grabamos en el subsuelo porque tenía una librería que ya no daba arriba entonces le bajaron al subsuelo y dijimos pucha aquí nos vemos full profesional nos hicimos el aro de luz y grabamos y realmente iniciamos con cero dólares de capital y hasta ahora ninguno de los socios y personalmente yo tampoco he inyectado un solo dólar propio a que crezca nuestra compañía nuestra compañía se ha fondeado absolutamente todo oficinas todo el activo que está dentro de las oficinas todos los sistemas con los que trabajamos sueldos de empleados nuestros propios sueldos todo se fondió desde ser es decir y esto es súper importante porque nuestra filosofía al principio era nos recibíamos trescientos dólares de un cliente trescientos dólares iban para ver qué hacíamos con nuestro emprendimiento recibíamos cuatrocientos dólares de un cliente hay que comprar micrófonos recibíamos quinientos dólares hay que comprar el sistema y ya empezamos a recibir miles de dólares hay que irnos a una oficina hay que comprar otras sillas hay que comprar otra mesa hay que hacer otra cosa entonces todo se reinvirtió y a la final nunca nosotros hemos inyectado un solo dólar ¿qué características debe tener un CEO para que la empresa se mantenga para obviamente hacer todo lo que nos decías o sea reestructurar a tus empleados captar clientes y todo lo demás a ver desde el lado sentimental yo creo que la principal característica de todos los gerentes que yo he conocido es que aceptan la incertidumbre y esto me parece full interesante porque normalmente mi trabajo siempre está con personas que son gerentes de compañías entonces al gerente o al presidente o a la persona que maneja tú le dices oiga pero posiblemente esto vaya a pasar es como que ya pues intentemos oiga esto va a ser dale pero vamos a ver qué pasa oiga pero vamos así como que en realidad la incertidumbre y el manejo de la incertidumbre es absolutamente el punto ideal que necesitan las personas que estén liderando porque no podés controlar o no podés controlar lo que no sabes que va a pasar creo que te puede comer la cabeza y si es que no estás dispuesto tú a aceptar que no sabes lo que va a pasar no vas a poder dirigir algo porque siempre vas a querer que algo salga de alguna forma y si no sale vas a querer renunciar vas a querer te ir y posiblemente al tercer intento que no te sale te vas entonces yo todos los gerentes que he conocido están dispuestos a intentar están dispuestos a fracasar y están dispuestos a seguir intentando a pesar de que fracasaron entonces para mí esa es la principal característica y la segunda característica es que siempre tenemos hambre y esto es algo que me encanta porque era una frase que siempre utilizábamos con mi con mi socio y es buscamos gente que tenga hambre es decir buscamos gente que quiera gente que la mueva gente que no esté buscando el sueldo sino gente que sepa que va a ganar algo pero si es que hace algo más va a poder ganar más y eso ha sido principalmente se han sido las dos características el no tenerle miedo a la incertidumbre y al siempre tener un poco de hambre de más nunca vamos a estar satisfechos en el punto en el que llegamos sino siempre vamos a buscar más y esto es algo tan sencillo como el hecho que estábamos hablando sobre la mesa esta mesa a mí me parece increíble estas sillas me parecen de lujo pero en cambio para ti o para mí van a decir no yo creo que si podríamos tener una mesa más grande podríamos tener mejores sillas podríamos hacer esto más grande y posiblemente para alguien más voy a decir oye pero si ya tienes ya está bien ya está no es que yo sé que puedo conseguir más yo sé que el camino me da para seguir caminando y no tener un punto entonces esa es la principal característica y al final cuando tú tienes algo a lo que estás caminando siempre vas a encontrar herramientas que te ayuden a llegar a ese punto más rápido entonces una característica también puede ser es la habilidad de innovar y de montarse en los en los trends entonces yo podría decir que es la habilidad de innovar y montarse en tendencias porque las tendencias también son de mercado y son tendencias tan sencillas como decir ahora estamos haciendo redes sociales pero si es que mañana esto se va al podcast vamos a hacer podcast si es que luego esto vuelve a la tele me voy a ir a la tele si es que luego esto vuelve a que los abogados tienen que ser así yo voy a estar ahí entonces es la habilidad para adaptarse lo que hace que las cosas vayan a funcionar y sobre todo lo que hace que el gerente pueda manejar a la empresa en la forma en la que el mercado lo pide y esto es súper importante porque el gerente de una compañía y al final el gerente de un estudio jurídico siempre va a responder al mercado entonces es una habilidad de responder al mercado y de responder a las necesidades del mercado cuando vas a contratar a personas que van a trabajar contigo ¿cómo tú identificas que esa persona está alineada a lo que quiere tu compañero? ya esa es una pregunta difícil porque en realidad yo aún no me considero experto contratando es más algunas contrataciones las he hecho mal me he comido un montón de plata contratando gente que no hacía digamos lo que yo quería y más bien yo lo hice con la esperanza de formar pero para mí y en general con las empresas que trabajo la característica que deben buscar en una persona va a depender también de la característica que tiene su empresa entonces para mí mi empresa busca crear personas que puedan ser líderes entonces la característica que yo busco en las personas es que estén dispuestas a aprender y dispuestas a ser líderes también es decir a ser líderes de ciertos departamentos yo tengo una persona una niña de 19 años manejando las redes sociales de una empresa que es enorme para mí y ella dice como que no sé no sé qué hacer y digo no importa tú eres líder como que vaya y quedes ahí un rato piense y usted como líder luego me dice y entre los dos hablamos y para mí y esto es algo que me enseñó también Nico yo no acepto un no sé como respuesta si es que alguien en una entrevista yo le digo ¿cómo harías esto, esto, esto? y me dice no sé para mí es como que ya aquí te fuiste pero si yo le digo ¿cómo harías esto, esto, esto? y me dice a ver no sé cómo hacer pero lo primero que haría sería ir a preguntar aquí luego sería ir a hacer esto luego sería investigar aquí y luego si es que realmente ya no puedo hacer más voy donde ti entonces si es que las personas tienen esta característica de no quedarse sin respuesta sino de buscar la respuesta esa es la característica principal que yo busco la segunda característica es una persona que esté dispuesta a no tener un trabajo tradicional porque mis trabajadores más que mis trabajadores mis amigos no trabajan ocho horas no tienen un horario posiblemente yo les pase una tarea a la una de la mañana o a las doce de la noche y ellos saben al siguiente día que llegó saben que tienen que estar en su computadora busco personas que tengan esa flexibilidad y por último busco personas que estén dispuestas a sufrir un poquito porque lamentablemente en el mundo del derecho siempre hay un poco de incomodidad tal cual siempre hay un poco de sufrimiento y si es que la persona está buscando un trabajo que sea mecánico en donde diga yo sé que esto me va a ingresar hago esto y listo no es la persona que busco las personas que busco son personas que son resolutivas y que saben encontrar respuestas a problemas que quizás alguien más no lo haría y que posiblemente alguien más ni siquiera lo buscara resolver excelente excelente créeme que es un podcast súper diferente todo lo que hemos conversado el día de hoy es muy diferente a lo tradicional que lo hemos hecho dentro de tus redes no sé creo que fue hace aproximadamente una semana subieron un video a tu página de Mate en donde tú salías con una idea de acá entonces me tomó la atención algo ahí bueno hay diversos criterios el pasante no sabía ni qué estaba haciendo hay otra persona que dice no él siempre viene con ideas innovadoras y ahí va el papel importante creo yo del gerente o sea como tú dices tiene que ser una persona que siempre yo lo digo o sea que le huele la cabeza no que si bien es cierto todos los que trabajan con él estén en lo tradicional en que yo ingreso un escrito presento una demanda voy a una audiencia y perfecto mañana será el mejor abogado del país pero no hay un o sea no sales de tu zona de confort y no ves más allá de lo que puedes hacer entonces felicito y qué excelente tu iniciativa se ve en redes ahora que conversamos contigo es más palpable también esa experiencia de vida y esa experiencia profesional teniendo 25 años de edad como nos comentaste alguien que tenga ya una mentalidad empresarial en el tema jurídico creo que es un aporte muy grande para este podcast creo que bueno va a ser de los podcast más cracks que hemos hecho créeme por lo fluido que se convierte porque es una mentalidad joven siempre las mentalidades jóvenes bueno yo me considero joven tengo 30 años pero creo que estamos en eso de seguir creciendo de seguir innovando y no nos queremos despegar desde el tema de la tecnología y todo eso entonces gracias por estar acá gracias por estar en este podcast para ir culminando te hiciera que nos des una recomendación para los estudiantes y los de Aguas que están ejerciendo la profesión chuta duro a ver quisiera contar un poco esto del tema del social run de una a ver en Cuenca está de moda y en general en todo el mundo está de moda el tema de correr entonces hay muchos grupos que se reúnen para correr y en Cuenca aquí también está de moda en Cuenca está de moda el tema de hacer social runs entonces yo una noche dije tengo que hacer tengo que hacer y tenemos la idea de hacer las mate sessions que son sesiones en donde un grupo de personas van a hacer lo que sea por ejemplo esta primera mate sessions es de correr o sea y si vas a hacer lo voy a hacer no o sea yo soy un estudio jurídico que va a reunir a personas que tienen un negocio para salir a correr les voy a invitar a desayunar y en base a eso voy a conseguir clientes y estoy seguro estoy seguro de que por lo menos voy a conseguir un cliente y eso es ganar y eso es ganar para mí eso es ganar entonces para mí las mate sessions que salió mal la primera es justamente intentar algo diferente para mí las mate sessions es que un grupo de abogados te inviten a correr luego te vamos a invitar a que tomes una cerveza luego te vamos a invitar a que escuches música en el primer bar de música del ecuador luego te vamos a invitar no sé a que subas un cerro pero todo eso va a estar enfocado en que mi empresa gane un cliente un cliente un cliente entonces para mí todo lo que sea beneficioso para mi empresa se debe hacer y es algo tan raro porque justamente el video que tú me comentas es un video que no tiene nada que ver con algún abogado no tiene esto es cine no tiene nada que ver con derecho y al final la gente ve eso y dice pucha que raro pero luego hace así para abajo y aparece alguien hablándole sobre cómo conseguimos una devolución de un impuesto a la renta págases abajo y aparece alguien hablando sobre cómo hicimos una compañía y dice esto también hay también existen personas que están haciendo cosas distintas y que igual me pueden ayudar en lo que yo estoy haciendo entonces para mí justamente la actividad de las mate sessions es crear espacios distintos en donde podamos compartir realmente entre personas que hacemos negocios o que tienen un negocio y compartir con abogados hacer espacios en donde no tenga que ser el desayuno empresarial en donde todos vamos de terno y lo vivimos así como que la merienda la cena que salimos al cóctel no yo quiero que las cosas sean distintas quiero que si llega alguien en pantaloneta pero es CEO de alguna startup que maneja millones de dólares se sienta cómodo también entonces para mí eso es lo principal y ya para cerrar el consejo que yo les daría a los estudiantes en primer lugar es que el mundo no funciona como nos muestran nuestros abogados más que nuestros abogados nuestros profesores la carrera no funciona como nos dicen nuestros padres y a la final tampoco funciona en como lo vemos en la televisión el rato que salimos de la universidad y nos damos literalmente ese choque así contra la realidad nos damos cuenta que hay un espectro tan grande de cosas que podemos hacer hay un abogado que solo se dedica a hacer contratos hay un abogado que en su vida ha pasado una audiencia como soy yo hay abogados que jamás han llegado a usar stage no hay abogados que siempre han trabajado de esta forma o hay abogados que trabajan en una empresa durante toda su vida y a la final esa es su vida no hay un camino específico para el abogado entonces para mí si es que están en la universidad y están iniciando en este mundo lo peor que pueden hacer es hacer la profesión cuadrada y decir esto es lo que yo puedo hacer entonces por ahí me voy a mover para mí lo que deberían hacer es ir a buscar un trabajo en donde sea que sean pasantes si quieren si quieren que sean asistentes de algún lugar si quieren que vayan a trabajar en un restaurante pero que vayan viendo lo que les gusta y en base a lo que les gusta vayan cotejando con la profesión que es el derecho y por el otro lado a los abogados tradicionales ahí les vamos pero aparte de eso a la final lo que nosotros hacemos es derecho nosotros seguimos siendo abogados seguimos hablando en derecho cuando hay que hablar en derecho seguimos haciendo cosas de abogados cuando hay que hacer cosas de abogados simplemente lo hacemos a nuestro estilo y eso es algo que ha sido muy difícil de aceptar para mí y ha sido muy difícil como que mostrar al mundo pero el estilo en la forma y cómo lo hago no significa que lo está haciendo mal o no significa que lo esté dejando de hacer o que lo esté dejando sin trabajo así como hay 100 personas que les gusta lo que hago posiblemente hay 200 personas a las que no y a las que van a preferir el abogado tradicional entonces para todos hay trabajo en esta parte yo quisiera bueno ya previo a culminar unirme a las palabras que tú tienes las frases o el eslogan que tienes en la oficina abogados de este siglo es lo que somos me uno a este proyecto me uno a esta a esta visión que tienes tú también y considero que eso es lo que deberían seguir haciendo los estudiantes sacarse de la mente el abogado tradicional tratar de innovar y tratar de buscar nuevos horizontes hay mucho por descubrir hay muchas situaciones jurídicas que puedes hacerlo siendo abogado si no te gusta el litigio si te gusta societario si te gusta penal si te gusta civil obviamente en tu área puedes innovar entonces gracias vamos culminando Alex tal vez algo más que decir realmente ha sido una charla super amena como pueden ver y va a ser totalmente raro incluso para los otros podcast estamos deportivos estamos relajados y ha sido una charla super amena te agradezco en lo personal porque todos los tips tus experiencias y a tu corta edad has logrado mucho y estoy seguro que vas a seguir logrando y que todas las personas vamos a seguir esos pasos gracias que no sabes a dónde te vas a votar pero te vas a votar ahí voy de cabeza ahí vamos chévere y bienvenido cuando gustes el gusto es mío amigo muchas gracias Chris muy amable gracias Chris Cristian Velastegui Estudio de Abogados Escuela de Litigantes Ergo Académico ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Académico acercando la cultura jurídica al país Ergo Podcast simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas de las personas